Partidos de oposición han asegurado que en el Congreso hacen trámite reformas de tipo pensional y laboral. Que el 75% del salario mínimo se le pague a los jóvenes, que se pueda contratar por horas y eliminar el salario mínimo como condición. Desde el partido de gobierno se aclaró la confusión que se ha generado por el proyecto de ley 212 de 2019, al cual se le atribuye la supuesta reforma laboral. Senadores aseguraron que se malinterpretó lo establecido en el texto del proyecto, que es de iniciativa congresional. Hoy un estudiante que trabaja un sábado o un domingo le dicen para que usted cotice tiene que cotizar mínimo por una semana. Entonces muchos dicen, no se me justifica. Esto no pretende nada distinto que facilitar que cotice. Y mientras están estudiando, sin reducir el salario. En medio del debate también se pidió claridad en cuanto a algunos anuncios que se han hecho de reforma pensional. La posibilidad de convertir a Colpensiones en un fondo privado, es decir, de ahorro individual, cambiar el régimen de prima media, Desde el gobierno se refutó a lo dicho por la oposición y se aseguró que no se está pensando en privatizar Colpensiones. La realidad es que todavía no se ha construido ningún proyecto de reforma pensional. ¿Ustedes creen que ustedes no lo conocerían? ¿Ustedes lo conocerían? Por Dios, lo conocerían. No hay ningún proyecto. En medio del debate, senadores aseguraron que, aunque impopulares, estas reformas son necesarias. 75% de los adultos mayores no tienen pensión en Colombia. ¿Y qué vamos a hacer como Congreso de la República? Como legisladores. Por supuesto, promover una reforma pensional que corrija la dificultad que atravesa actualmente el sistema. Al finalizar la sesión, senadores hicieron un llamado al gobierno para que se escuche a la comunidad y se trabaje de manera concertada.